hola bienvenidos al canal de sandra molina espero estén bien todos hoy voy a preparar unas ricas empanadas de papa este estaba pensando a ver qué hacía a ver qué comía porque pues cargamos entonces este casi no estaba comiendo bien porque me habían pachado pero mi mamá ya me subo ya me dio remedio un remedio bien rico medio me tomé una toma de aceite con agua y voy a hacer unas empanadas porque no estaba comiendo bien últimamente comido poquito por que me daba náusea y dolor de cabeza y todo eso entonces quiero que me acompañe a preparar unas ricas empanadas y ahorita les enseño cómo hacer el proceso tengo ganas de preparar arepas pero pues lo voy a hacer más adelantito ya que ustedes vieron un vídeo donde unos venezolanos me enseñaron a hacer arepas entonces yo voy a estar ahí haciendo un vídeo un vídeo cómo son las arepas venezolanas bueno entonces aquí tengo la zanahoria que voy a utilizar el chile dulce ya le saqué la semilla y esto lo voy a picar le voy a poner las empanadas le voy a agregar zanahoria chile dulce y cebolla lo voy a hacer con mantequilla de ajo que es esta vez que le vamos a volver a recorrer me gusta es que me da risa como se llama mi bigote y voy a hacer con margarina y luego echarle esto bien entonces tengo la papa no le he pelado todavía sólo pelé una aquí las tengo sobre estas papas y voy a hacer esto y este entonces voy a picar esto y yo me voy a preparar unas empanadas bien ricas y se las voy a enseñar cómo van a quedar sólo vas a hacer las empanadas tal vez como una salsa porque no hay repollo ahorita entonces voy a hacer nada más algo imprevisto así como que lo que encontré eso voy a hacer así de rapidito bueno entonces éste voy a consentir a mi mamá y le voy a preparar unas empanadas mamá no mira que ese día que usted fue a la iglesia yo hice una de frijol cuando se vino que que había hecho pero como sólo había un poquito de frijol en la refri se acuerda de eso lo hice como cuatro pero ya que rica salieron de frijol y ahora te voy a preparar esto pero así con papas porque ayer quedaron unas papas si utilizó ese papas no? o no ha hecho? pues también hice una para que él llevara si? este como se las hizo? a mi con huevos no me gustan las papas pero yo las hice para sólo para él a mi con huevos no me gustan es que si come uno huevos a veces pero no a mí me gustan a veces estrellado o duro en vez en cuando pero seguido no si aburre comer lo mismo uno se aburre si y él me dijo que las quería con huevos y yo las hice así con huevito si yo yo he visto que si que en el salvador hacen esas cosas pasteles le dicen esto le dicen pastel en el salvador las empanadas ajá pasteles pastelitos ajá pero lo preparan bien así con achote le echan a la masa bijol no? no los achotes hay achote le echan en serio para que? porque se pongan rojas no? ajá si? para el color después no sabía que le echan bijol verdad? a las enchiladas lo mismo si? yo tengo ganas de ir a el salvador a comer cosas más? las enchiladas son ricas y sabe que me invito a ir a el salvador es el hijo de la sandra con los que los que eran aquellos cuando yo fui la otra vez tanto he dicho que se crecieron ya la niña también dicen que esa niña como se parece a mí dicen será cierto? que es la niña? la que es sobrina de isaías la hija la sandra yo no la he visto si perfectamente bien bonita si se parece bastante a mí dice y yo no la he visto yo no la habia en el video si? si? vaya por eso le digo dicen que se parece a mí usted que tanta ella? será que si tenemos un parecimiento? pues no no nunca las he visto a la par si? viéndolas a la par si? no es que si me comentaron el otro día que dice que si se parece a mi verdad? a ver no sé yo si será cierto pero bien se le pero era como cuando yo era delgada o sea ella se parece a mí cuando yo era delgada yo era delgada? ajá ahorita si gordita pues tal vez no pero si me echa bastante un aire cuando yo estaba así delgadita y era pura güira pura güirita pues ella se parece si? ajá ajá yo le digo que tal vez como 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 es como que cada país tiene su 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 gente pues que es diferente verdad? ajá ajá sí es diferente también y yo si le digo que tengo ganas unas ganas de ir porque que vea los lagos así que bonito va? ajá sí está un lago tan hermoso ahí el lago de Coatepeque está bien chulo o no? sí pues yo cuando cuando iba al lago cuando vivía vivimos en el lago ese también cuando estaba pequeña ajá sí no sé si como estará ahorita si será diferente o será lo mismo que cuando yo viví ahí no sé sí pues no cambia digo que mejora las cosas tienen que mejorar porque entre los años pasan y salen más cosas bonitas y tienen que ir mejorando los lugares sí porque debe estar más bonitas ahorita solo me acuerdo del hotel del hotel del hotel pero ese hotel no sé si hotel pero vendían comida sí ajá porque hay hoteles que venden comida vamos? ajá sí y ahí hay restaurantes tenían una trabajadora me acuerdo que había una lora y lora creo que era grande sí o no sé es que hay de varios animales dejo que hablan va? usted dice guacamayalo o guacamayas de colores ajá la muchacha se llamaba Ana la que trabajaba en ese hotel ajá porque estaba en el hotel y estaba en Torremolino sí Torremolino ajá entonces ese animal llamaba a la muchacha cuando alguien la buscaba y le decía Ana ahí te buscan le gritaba y ella salía porque ella le avisaba era inteligente sí esos animalitos son muy inteligentes y yo me acuerdo de ese lugar donde pero si no sé si porque yo nunca entré hacia adentro ajá yo no sabía que era hotel pero no sé si si es diferente a allá aquí a Guatemala va? ajá que tal vez aquí le dicen de una forma y a ella le dicen de otra pero no eran loros eran guacamayos o sí porque los que hablan son los loros que yo sé no pero yo te digo el lugar pues ajá que ahí vendían comida va era un chalet tal vez y hacían ba y hacían baile creo yo era un restaurante entonces un restaurante hotel y de todo había ahí porque yo me acuerdo yo estaba pero en ese tiempo creo que estaba pequeña voy a hacer unas poquitas pero bien ricas para ver mamá si ajá ajá si y mi madrina trabajaba ay ya me olvido si en ese torremolino ajá y yo bien contenta porque yo como nunca tomaba seguido leche de vaca ajá y cuando yo llegaba de ella me ofreció mi vaso de leche de vaca y yo bien contenta ajá la vaca que me daba y ella me regalaba a ti estoy que feliz que feliz el siguiente uno va si la verdad que si cuando 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 la madrina ella era mi madrina como mi mamá era católica lo buscaba madrina en ese tiempo si yo tenía mi madrina la que tenía madrina creo que fue la flor va ah si ay si vos ajá ay si la romia porque sé que como quería a su madrina en el salvador no me acuerdo ajá también ella la quería la flor si y es es así es raro si porque el bautismo que le dan a los niños es diferente pero como cada quien me suscribe ajá el bautismo que le dan a los niños es diferente porque yo tuve mi madrina pero yo no me acuerdo y me si yo digo que si me bautizaron porque se va a acordar si los bautizan tiernitos estaba chiquita y me bautizaron y tuve pero yo tuve dos madrinas a mi madrina Eva si y mi madrina guardados y porque tuve dos madrinas ah porque tuve dos madrinas dos madrinas tuve porque tuve mi madrina Eva y tuve mi madrina pero bien raro nombre esa madrina si ajá como los papas de antes como le ponian nombres raros a uno porque imaginate aunque uno ya de grande dice uno a mi no me gusta ese nombre que me pusieron ajá y entonces ya uno ya no lo puede quitar va porque tiene el nombre ese si ajá a mi me pusieron un santo vamos y a ese no le gustaba ese nombre a mi no me gustaba a mi hermana le pusieron un maria julia ajá bueno a esta otra le pusieron gloria si eran como bien extraños los nombres de antes ajá bien raro vaya que usted no me puso bueno Sandra esta bonito y Flor también esta bonito vaya que usted escogió nombres bonitos para los otros tenia un tio que se llamaba Jerafine Serafine Serafine y un tio que se llama Alejandro si ay ya se han de haber muerto porque ay no como 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 es eso va que uno se ay no yo me puedo pensar que uno nunca se cría con las familias así juntos si por eso que hay gente que dicen que uno no convive con la familia y no es que uno no quiera convivir con la familia no que es eso que ya la familia cuando ya están grandes se apartan de uno y si uno esta chiquito no lo van a apoyar vamos si es rara la familia que lo apoya uno y si uno con la familia que lo apoya uno también ahí esta y la familia le toma cariño y todo a uno pero cuando la familia no lo apoya uno y son alejados de uno uno tampoco les tiene aprecio a la familia es bien raro si usted no quisiera ir al salvador a ver a su familia pues si yo imagínate si yo voy a ver a mi familia al salvador y con esos que los hemos criado alejados y me van a ver así raro bien raro pero usted su decisión de venirse para guatemala fue por nosotros pues por un futuro mejor porque si hubiéramos quedado en el salvador hubiéramos seguido sufriendo porque allá pues sufría mucho en esos tiempos en el salvador sufre uno bueno en ese tiempo yo bien me acuerdo que sufría mucho porque en eso que pobreza además todo eso una parte pobreza otra parte también una como te quiero decir mucha violencia había en ese tiempo porque apenas uno salía a hacer un mandado y estaba bien peligroso si con aquel miedo que pero ya ahorita pues ahorita todos los mareros ya los encerraron en la cárcel pero todavía andan unos otros unos que otros perdidos ahí digo yo vamos ahorita que esté este presidente ajá el buen presidente porque cuando estaban los otros presidentes esas colonias estaban llenas de de toda clase de gente digo gente violenta pues si ay no quiere ganas y por eso digo yo una cosa aquí bueno aquí nunca los han asaltado raza y se siente mas segura mas tranquila si pues si no digo yo que no hay ladrones porque ladrones y no me quieran y gente mala hay también vamos pero la cosa es saber vivir uno también si no hacer amistades con cualquier persona así como yo he platicado con Sandra ajá que ella tiene que tiene que escoger sus si escoger sus amistades y otra cosa tiene que saber a quien mete en la casa si no meter a cualquier persona así yo platico con ella y a veces no es un regaño que uno le da a las hijas ni a los hijos y otra cosa que se sepan controlar porque tanto las hembras como los varones ajá ajá porque si yo le digo a Sandra ajá cuando uno esta vivo los hijos tienen que respetarlo a uno haber un respeto para los padres ajá ajá y y tratar la manera de controlarse mientras uno de padre lo tiene vivo si porque ya cuando uno muere pues ya ya no mira lo que hace nadie a los hijos ni nada pero mientras uno este vivo los hijos tienen que controlarse y si y uno siempre vive aconsejando a sus hijos va o a las hijas porque tanto a veces el varón hay varones que son más tranquilos y otros varones que son más más rebeldes también ajá entonces pero uno de papá y de mamá ahí pasa a veces aconsejando a sus hijas sus hijos y y y si no a veces uno se siente cuando el hijo es obediente uno dice ay que bonito el hijo va porque el hijo lo esta honrando a uno y cuando el hijo es es rebelde o o las hijas son así entonces uno se siente triste porque pasa uno tristeza porque uno quisiera va que los hijos se controlen que no anden en que no vayan a andar en esto o en el otro en vicio o que no vayan a andar con mala junta porque hay gente que es mala y entonces trata la manera de de hacerle daño a las demás personas y no quieren ver el bien para las demás personas con una cosa que fallan y ya entonces ahí así le digo yo a Sandra sabes que que ella tiene que controlarse porque hay gente que no ya me voy a controlar hay gente que no la lleva bien entonces ya las malas informan pues ay que esto aquí que esto allá va entonces es un consejo que uno le da a las hijas que se porten bien para el bien va de ellas y de uno también porque hasta uno de padre a veces recibe críticas por la gente pero no yo a las andres de pequeña yo la llevaba a la iglesia y si ya grandes se apartan de los caminos de dios ya no es culpa de uno de padre si voy a hacer las empanadas ahí no se van a perder otro video así es adiós adiós chau